Me convencí de que me amabas, me mentiste mal Y con un tonto te esperaba a que vuelvas a mí Para mí estoy yo acá afuera como un infeliz Debajo de la sopa pero me querés salir Pensé que me quería pero descubrí Por lo que más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, 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 ah Te vi con otro más jugando a olvidar lo que sientes Y te mientes porque esa es la verdad Y no me mientes más de frente Y suerte Mi amor, yo pensé que me quería pero no sé quién sabía No te reconozco en buenos días pero Ah, ah, ¿por qué no pensaste en causarte dolor? Lástima partida pensando en bajón Mami, por allá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Sola pensando en lo que se quedaba Me convencí de que me amabas, me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí Me bajaste hoy a tu afuera como un infeliz Te pongo de las otras, pero no quiero salir Dice que me quería, pero descubrí Ahora lo que más, además de mí, ah, yeah Además de mí, ah, yeah All in love in me, ah, yeah All in love in me, yeah, ah, ah Como un tonto te esperaba a que vuelvas a loco Solo me empueve y está con otro Decime el tonto y quedo lo que es de nosotros Antes de que te vuelvas a lo que conozco Tengo aquí viendo otra foto y no, viendo otra loca Ahora me siento un idiota, yeah, yeah Soy un idiota de tu vida Me echaste después de tanto amarte No puedo perdonarte Más de una vez pagaste Estoy acá afuera como un infeliz Te pongo de la lluvia, pero no quiero salir Pensé que me quería, pero descubrí Que no hay otro y más, además de mí Oh, 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 oh Tan mejor de mí